hola hola queridísimos amigos como están sean cada uno de ustedes bienvenidos al mundo del isi este día vamos a estar haciendo un bello trasplante de suculentas bueno espero y sea de su agrado y pues sin más triángulos empecemos lo primero que estaremos haciendo es hacerle un pequeño orificio de drenaje a esta preciosa maceta no es maceta es más bien un platillo y lo compré en la tienda de segunda mano y me pareció bien bonito para poner unas suculentas entonces miren aquí tenemos este platito que vamos a estar usando y pues vamos a proceder a hacerle el pequeño orificio de drenaje voy a tratar de enfocar un poquito para que puedan observar ahí bueno lo primero que vamos a estar haciendo es ponerle un poquito de agua por supuesto y pues vamos a ir cambiando está acá hasta que despacio al espacio ok ya tenemos nuestro pequeño orificio voy a tratar de bajar un poquito para acá ok y ahí quedó más o menos ahora voy a limpiarlo y les voy a mostrar cómo quedó nuestro orificio vamos a limpiar aquí también bueno aquí ya tenemos nuestro pequeño orificio de drenaje no le vamos a poner mucho bueno creo que no le voy a poner saben que no le voy a poner saben por qué porque esta maceta es bastante pequeña y no es tan honda entonces esto me les va a ayudar a mis plantas a que seque más rápido el sustrato ok entonces vamos a proceder y creo que voy a estar poniendo estas preciosas acá no sé si quedarán bien creo que sí bueno creo que aquí la vamos a dejar por un tiempo allí y pues vamos a proceder a ponerle el sustrato y yo ya tengo mi sustrato preparado ahí disculpen estos molestosos aviones que están pasando allí para ponerle un poquito de abono y vamos a ponerle un sustrato y vamos a ponerle un sustrato y vamos a sacarle un poquito estas hojas secas que tienen para incentivar la verdad a que nos den nuevos brotes miren con mucho cuidado siempre verdad voy a tratar de sacarle lo más que pueda pues esta planta se lo va a poner súper bella bueno yo creo que si va a quedar miren que preciosa es muy bella y severia tratar de ponerle aquí el sustrato despacio hasta que se vaya metiendo por todos esos huequitos vamos a darle vuelta ya que quiero que quede en medio y a ver cómo nos va con ella miren ahí va quedando vamos a tratar de ir acomodándola por ahí vamos a ponerle un poquitito más en la parte de abajo miren 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 que bonita y va que ella va a crecer se nos va a poner preciosa yo creo que ya quedó bueno así la vamos a dejar y aquí que tenga un poquitito más de espacio la madre para crecer miren que bonita ha quedado miren que bella y ahí pues se los va a crecer un poquito más tiene para que la madre siga desarrollándose y los bebés miren que bonita así la vamos a dejar a ella y pues seguimos con otro trasplante bueno amigos ahora procedemos verdad vamos a estar usando esta base miren que bonita es pero no trae orificio de drenaje aquí venía otra plantita pero me gusta estas usarlas para las suculentas ya que tenemos esta base aquí esta maceta perdón vamos a hacerle el orificio de drenaje también ok vamos a agarrar nuestro drill y vamos a tumbar esto medio acá bueno amigos miren aquí ha quedado ya nuestro orificio de drenaje y pues vamos a proceder verdad a ponerle un poquitito de corcho a esta si le vamos a poner un poquito y pues ya les estare mostrando las suculentas o las echeverias que vamos a estar colocando en esta preciosa maceta que vamos a hacer Bueno, primero que vamos a estar haciendo Es poniéndole, ¿verdad? Ya el Fon o corcho, como ustedes le llamen Pues ahora vamos a ponerle la tierrita Y vamos a ponerle Un chiquitito de abono también Para que Las plantas puedan crecer saludables Bellas O sea, quitarle esas hojas Secas que tienen Miren, que no tenían Nada de De raíces nuevas Miren que bonita esta Esta es una Echeveria Ferlebon Miren que bonita Y chiquita Cuando la compré, era totalmente Variegada, pero no sé que le pasó No sé, no sé que le pasó Creo de que necesita un poquito más de sol Y pues aquí Quería mostrarle estos preciosos bebés Miren Que bonitas Echeverias Perlebon Miren Miren Aquí tienen más Y pues esta la vamos a poner separadas Para ver si se pueden reproducir ¿Verdad? Se pueden seguir creciendo Más saludables En un lugar donde Ay, miren Aquí como se había cortado otra Miren todas estas Ya las había sacado De aquí Abajo Siempre hay que chequear las plantas Que no tengan cochinilla Ni nada por el estilo Porque Si están enfermas Pues Vamos a enfermar A las demás Vamos a quitarle todo eso Que tienen por ahí Y pues las vamos a estar colocando Aquí juntitas Voy a ponerlas así como que vayan Para el frente Ya que Quiero que se vean así como No sé Voy a tratar de ponerle un poquitito más de tierra Porque no quiero que Que queden tan profundas Ya que al quedar profundas Son más propensas A Que se pudran Por el tallo Así es de que Vamos a ponerle un poquitito más de tierra Y a la misma pues Tratamos de dejarlas menos Ondas Y pues que vayan así como para afuera Ya que hay otra que vamos a estar colocando por acá Esta es una planta más mayor Y también es una Perlebone Vamos a sacarle sustrato también Y pues quería decirle Que esta Echeveria Me costó 2.98 En la tienda de Jondipo Y pues dije yo no Pues la voy a poner juntamente con la otra Con las otras dos Las otras dos Ya tenía un poquito más de tiempo De tenerlas Pero No había podido Cambiarles el sustrato O hacer un Trasplante Como más específico Para ellas Voy a tratar de ponerle No sé si Cactan bien por ahí Déjenme voy a Recoger este bebé Que se cayó allí Le voy a poner por acá Voy a tratar de Limpiar acá Que no se vea tan sucio Quiero que digan Ay Lizy bien sucia Voy a tratar de acercar un poquito más Bueno Miren chicos Aquí la vamos a estar dejando Le voy a poner Piedras decorativas Pero voy a tratar de ponerle Un poquitito más De Sustrato Miren aquí Que preciosas Suplentas Estas chéverias Me encantan Creo que fue una de las primeras De mi colección Que tuve Yo ya les voy a mostrar Bueno no les voy a mostrar hoy No sé Porque tengo que hacer Varios trasplantes Pero Tengo varias Echeverias de estas Y me parecen Tan preciosas Sobre todo cuando Cambian de color Ya las llené todas De tierra Hay gruesitas Ay vamos a quitarles Allí despacito Despacito Vamos a ponerlas Bien Guapas A ellas Mis bebés Bebés de mami Van a estar Súper bellas Aquí Aquí mami Las va a cuidar Súper bien Preciosas Vamos a sacarlas Ese exceso Exceso de tierra Que les ha quedado En las Copitas Ya que no queremos Que se vean Así A la hora De trasplantarlas Siempre Asegúrense Verdad De que no quede Tierra Ni agua Dentro de ellas Vamos a ponerles Un poquitito Más de tierra Aquí Un poquitito Poquitito Nada más Para que No quede así Tan Tan vacío De aquí Miren Y la vamos a presionar Para que ella sienta ¿Verdad? Que está en su nuevo hogar Miren Creo que así Es como ha quedado Estas preciosas Voy a tratar de acercarme Después Para que ustedes Puedan ver Detalladamente Todas las plantitas Que vamos a estar Trasplantando Voy a tratar De hacer un poco Breve Voy a mostrarles Nada más Las partes Más importantes De estos Videos De este video Perdón Para de que No se me vayan A aburrir ¿Verdad? Entonces Bueno Así es como Los ha quedado Este segundo Arreglo Miren Que preciosas No puedo moverlas mucho Voy a tratar De acercarme Un poquitito Para que puedan verla Miren Miren Como se ve De bonita Y pues Esta es Variegada Pero no entiendo Por qué Se le ha quitado Lo variegado No se Si es que Necesita Más Sol Miren Ella es Totalmente Variegada Ella tiene Muchos colores Ella es de Varios colores Pero no se Que me le ha Pasado Porque cuando La compré Ella Traía Sus tonalidades Así como Verdes Traía Blanco Traía Rosa Tenía Morado Pero ahorita No sé Que me le pasó Porque esta Si la compré Por Ixi Y pues La puse Ahí juntamente Con ellas Para que no Se me fueran A perder Porque esta Si venía Descubierta Totalmente No traía Sustrato Solamente Venía La muy Plantita Entonces La puse Allí Juntamente Con las Otras Con esta Otra Que venía Allí En ¿Cómo Se llama? Esta Si la compré Allí En Jondipo Estas Son de Las Comunes Esta Si es Común Pero Díganme Si no Es una Preciosura Miren Y esta Pues si me Costó Bastante Económico Por eso Me la Traje Porque esta Grandecita Y me Costó Fueron Dos Dos Con Con Noventa Centavos Creo Que si Costaba Deje Dos Noventa Y ocho Miren Me costó Dos Noventa Y ocho Entonces Así Miren Como ha quedado Voy a buscar Las piedritas Para Ponérselas Y ya Regreso Bueno Amigos Ahora Yo ya Tengo Aquí Las Piedritas Que vamos A estarle Poniendo No son Muchas Son poquitas Pero Solamente Para que Les de Otro Talle Aquí Miren Estas Piedritas Las estoy Reutilizando Otra Vez Ya Que Estas Las Había Puesto En Otro Arreglo Pero Ya A veces Cuando Ya veo Que están Bien Grandes Las Suculentas Ya Se Las Quito Y Trato De Pasarlas Y Pues Estas Piedritas Me Solo Le vamos A poner Solamente En La Orillita Porque No Son Muchas Miren Son Poquitas Así Le vamos A ir Poniendo Poquito Poquito Y También No me Gusta Ponerle Mucho Porque Ustedes Saben De Que Ya Viene La Temporada De La Lluvia Y Pues La Lluvia Hace De Que Haga Más Humedad Y Al Haber Más Humedad Son Más Propensas La Pudrición Bueno Pero Por Ahorita Si Se Las Dejamos Ya Cuando Veamos Que Vuestro Clima Este Cambiando Y Ahí Si Comenzamos A Quitar Todas Las Piedras Y Las Dejamos Completamente Al Descubierto Bueno Bueno Pero Ese Ya Es Otro Tema Verdad Ahorita Estamos Aquí Con Los Bellos Trasplantes De Ellas Pues Ahora Como Tocamos Sus Raíces Vamos A Tratar La Manera De No Regarlas Por Lo Menos Una Semana Ya Que Al Manipular Sus Raíces Y Sacar Su Sustrato Son Más Propensas Verdad A Que Vayan A Coger Algún Honguito Por Allí Y Pues No Queremos Que Se Los Vayan A Morir Bueno Creo Que Así Es Como Ellas Van A Quedar Miren Como Se Vende Preciosa No Les Puse Mucho No Tengo Muchas Piedritas De Estas Blanquitas Así Solamente Les Vamos A Dejar Un Poquitito Díganme Si Esto No Se Ve Precioso A Encantó Como Nos Quedó Este Arreglito Bueno Este Son Bueno Ya Que Sacamos Toda La Tierrita Miren Así Como Que Están Quedar Bueno Ya Hicimos El Trasplante De Estas Preciosas Terlebon Y También El Trasplante De Estas Echeverias También Estas Echeveria Cubit Frost Bueno Yo Así Las Conozco Como Las Cubit Frost O Si Así Las Conozco Por Ese Nombre Miren Que Preciosas Y Ellas Se Los Van A Crecer Mucho Más Mucho Más Porque Ahora Van A Tener Un Nuevo Sustrato Rico De Nutrientes Y Aparte Pues Van A Tener Un Poquitito Más De Espacio Ya Que No Quiero Ponerlos En Otro En Otra Maceta Más Grande Es Porque Ya Viene La Temporada De La Lluvia Y Al Ponerlas En Un Contenedor Más Grande Son Más Propensas También A Pudriciones Por Exceso Verdad De Humedad Y Pues No Seca Muy Rápido El Sustrato Bueno Chicos Creo Que Esto Ha Fido Todo Por El Día De Hoy Si Les Ha Gustado Verdad No Olvide Darle Manito Arriba Comparte Con Otras Personas Que Puedan Llegar A Este Humilde Canal Que Lo Estamos Haciendo Verdad Con Mucho Amor Y Pues Gracias Por Estar Acá Gracias Por Ser Parte De Este Precioso Y Humilde Canal Del Mundo Del Espero Verdad En El Señor Jesucristo Que Todo Este Bien En Sus Vidas Que Dios Los Bendiga Y Nos Vemos Hasta Un Próximo Video Mundo